No compito con nadie, compito conmigo mismo Los golpes de la vida y miedos me hicieron nariz Córdex haces el estado y Houston es donde radico Andamos trabajando, traigo la corta a un ladito En una silberado voy por el 59 No se mira pa' dentro, los vidrios oscuros tiene Si hablamos de amistades, soy uno de los más fieles Por eso me respetan, por ser gente con la gente Nada me regalaron, tuve que rifarme el puesto Y llegar a donde estoy, no es fácil, hubo mil tropiezos Aún recuerdo a la gente que se portaron culero Me negaron un paro y hoy los que piden son ellos No tolero a aquel que anda de arrimado De agradecido estoy con los que una vez me ayudaron El greña sabe, cuenta con mi mano No la pienso dos veces por si hay que tirar vergazos El miedo yo no lo he conocido y esto ya está comprobado Y pura manzanita mi compa Fatoni ¡Ay no más viejo! Me gusta relajarme escuchando música en vivo Traigan los de la Opa que me canten mi corrido Bien pendiente del iPhone por si salió un imprevisto Del barrio La Manzana es de donde yo he salido Para llegar arriba no digo que estuvo fácil Aún recuerdo los tiempos cuando tuve que perrearle Por el barrio pendiente por si quieren madrugarme Pal huevón un saludo sabe que estoy al tirante Y van a seguir pasando los años Seguiremos al frente nomás pa' que quede claro Por ahí se escuche el Fatoni mentado Tengo línea directa y ahorita andamos bateando Me despido y ya me suena el radio Voy a cumplir el encargo Me despido y ya me despido y ya me despido Fue imposible sacar tus recuerdos de mi mente Fue imposible olvidar que algún día yo te quise Tanto tiempo pasó desde el día que te fuiste Allí supe que las despedidas son muy tristes Nunca me imaginé que un tren se llevará en su viaje Aquellas ilusiones que de niños nos juramos Todos tus sentimientos los guardaste en tu equipaje Quisiste consolarme y me dijiste yo te amo Desde entonces no supe que sería de tu vida Desde entonces no supe si algún día regresabas Los amigos del pueblo preguntaron si volvías Llorando de la espalda no les pude decir nada Ayer que regresé a mi pueblo Alguien me dijo que ya te casaste Mírame y dime si ya me olvidaste Me marcharé con los ojos a guardar Después le pregunté a la luna Me dio la espalda e intentó ocultarse Hasta la luna sabe que me amas Hasta la luna sabe que me amas Y vuela, vuela por otro rumbo Ve y sueña, sueña que el mundo es tuyo Ya no puedes volar conmigo Aunque mis sueños se irán contigo Tú ya no puedes volar conmigo Aunque mis sueños se irán contigo Música Es tan triste tener que decirte Que me olvides Otro amor ha llegado a mi vida Y no te quiero Es muy tarde y no puedo negarte Que me muero Pero no callarán mis palabras Pa' decirte Que soñaré contigo Sin fracar que cierre mis ojos Que entonaré por ti Mis cantos tristes noche a noche Que lloraré sin ti Cuando recuerde que estoy solo Que al recordar que duermes en los brazos de otro hombre Me pregunto si aún reflejas algo de mi vida Si en tu memoria vive aquel amor de tantos años Aquel hombre que siempre te ha querido que llora porque el amor de su vida se ha casado Es triste ver conmigo Es triste ver que un tren se aleja Y en él se va lo mejor de tu vida Y en él se va a decirte Dime el motivo de tu despedida Dime el motivo de tu despedida Dime el motivo de tu despedida Porque te fuiste dejando mil penas Un día recibí tu carta, quise leerla y era un ojo en blanco Pues de tu vida nunca supe nada, como preguntas que si aún te amo Y vuela, vuela por otro rumbo, ve y sueña, sueña que el mundo es tuyo Tú ya no puedes volar conmigo, aunque mis sueños se irán contigo Y vuela, vuela por otro rumbo, ve y sueña, sueña que el mundo es tuyo Tú ya no puedes volar conmigo, aunque mis sueños se irán contigo Y vuela, vuela por otro rumbo, ve y sueña, sueña que el mundo es tuyo Esta noche yo me enfiesto, te antoja fiesta, los plebes andan contentos Traigan lavando otra vez lo haremos en serio Que se traigan unas borralas más bonitas, las botellas de tequila que no falte el lavadero Si nos da sueño aquí traigo un quesito fresco, los gallos los traigo listos pa' darles fuego Pues quiero verlos bien locos, bien marihuanos, mientras yo ando alucinando Una plebe me está bailando, sus movimientos neta me están provocando Pero es temprano, tal vez me la lleve al rato Pues me gusta gozar la vida y mientras Dios me dé licencia Seguiré con mi del Madrid por un lado La banda retumbando los plebes bien alocados Pidieron mi compadre, con esa me prendo un gallo Al dos y media y no tengo nada de sueño La neta ando bien honteado, tal vez ande periqueado La nariz, la quijada, creo que me andan delatando Para tranquilizarme me prendo uno de hielato Puedo aguantar dos o tres días Y todo el que me critique será porque nunca se las ha tronado Sáquenla pa' que apeste viejones Y puro grupo los de la O El modesto California Me ven haciendo tratos estilo Colombia Para el del madre nos damos una encerrona Que me sirvan un vaso que esté bien cargado También traiganse unas tontas, andamos bien arreglados Las plebes en la alberca todos se quitaron Ya son las cuatro, parece que va pa' largo Mi novia ya me está marcando Ha de querer saber dónde ando Pero neta, ahorita yo no quiero pancho Pa' que la juega si me conoció borracho Apago el celular pa' seguir disfrutando Vivo mi vida pa' que no me anden contando Para eso trabajo tanto, abran la bolsa de lavada Que no pare la banda, que enloque hasta la mañana Por feria no paramos, que saquen las de champaña La plebada que me acompaña es pura gente de confianza Ya bien locos sacamos las armas largas Los disparos al viento en aquel rancho se escuchaban Precio vivo la vida y será así hasta que me vayan No se me agüiten pa' los que andan de mí hablando Yo seguiré siendo el mismo Ya conocen bien mis mañas No se me dene Vamos años 51 1 5 2 2 2 2 3 2 1 2 2 2 Te dirán que soy feliz desde que tú Te largaste de mi vida y no volviste Te dirán que festejé cuando te fuiste Y te van a asegurar que me perdiste Te dirán que mi sonrisa es natural Te dirán que no me siento nada mal Te dirán entre comillas la verdad Jurarán que me largué de la ciudad Te dirán lo que no es cierto porque yo se los pedí Pero hasta me falta el aire desde que no estás aquí Eso de querer ser fuerte no es lo mío Después de que terminamos te lo juro no sonrío Te dirán lo que parece pero nunca lo que es Porque yo me disfracé de lo que no soy todo el mes Confundí con mi alegría a todo mundo Pero no dejé de amarte ni un segundo Es mentira que aquí no ha pasado nada Te confieso que aún espero tu llamada Te dirán lo que no es cierto porque yo se los pedí Pero hasta me falta el aire desde que no estás aquí Eso de querer ser fuerte no es lo mío Después de que terminamos te lo juro no sonrío Te dirán lo que parece pero nunca lo que es Porque yo me disfracé de lo que no soy todo el mes Confundí con mi alegría a todo mundo Pero no dejé de amarte ni un segundo Es mentira que aquí no ha pasado nada Te confieso que aún espero tu llegada Te dirán lo que no es cierto porque yo me disfracé de lo que no es Te dirán lo que no es cierto porque yo me disfracé de esto ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!